mmmm Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo video por el canal de RAV SUBIVAL SUPERVIVENCIA también conocido como OCEAN NOMAD? estoy pensando en ponerle a los títulos de los vídeos lo del OCEAN NOMAD porque hay mucha gente que busca este juego por ese nombre y a lo mejor, oye no me encuentras porque yo pongo RAV SUBIVAL SUPERVIVENCIA en BALSA que es lo que marca el Play Store pero también hay gente que lo busca Por Ocean Nomad, por eso también me gusta Decirlo y a lo mejor lo pondré En algún título, dicho estas tonterías Vamos a abrir estos dos pedazos De cofres, que este es el cofre de los más Grandes, es caja Cerrada 4, que me ha dado Pues nada, bastante maderita, oye que la madera Últimamente es bastante necesaria Y me ha dado nada Ganzúa, y tengo que tener otro Por ahí, si no soy sincero No sé dónde está A ver si lo encuentro, aquí es esto Sí, es esto, lo encontré, también de los Grandes, wow, este Este pedazo de candado, este es de los Gordos, a ver qué tiene, este es de los Gordos, gordos, nada, lo único que Tiene pues es tres ganzuas, o sea Tiene mierda, pero lo único que Tiene es más mierda Que lo resto, bueno Perdón Es que vaya a tener Dicho todo esto, ¿qué vamos a hacer En el vídeo de hoy? Bueno, pues El vídeo de hoy es una continuación del vídeo Anterior, en el que reparamos El avión Podéis ver de que ya no nos quedan Misiones principales, las tenemos todas Hechas, ya hemos reparado el avión Y ahora nos toca salir de la duda Si podemos salir volando Hacia la civilización, o hacia un Mundo mejor, o nos dan Algún tipo de premio, no tenemos Ni idea Nos hacía falta petróleo Vale, que tengo 13 más 9 22, justo Tengo 20 de petróleo Y creo que también hace falta 10 O 20 de carbón Por eso estoy aquí Haciendo un poquito De carbón Vale, vamos a almacenar todo Y a ver Ahora cuando se terminen Estas Prefiero ir con 20 Mejor que zozobre Que zofarte Voy a dejar Todo lo que tengo También en el inventario En sus cofres Porque no lo sé A lo mejor Yendo al avión Me permite ir A una parte nueva Del mapa Que se desbloquee No tengo Ni idea Lo vamos a ver En el vídeo de hoy Así que no podéis marcharos Pero sí que lo que voy a hacer Es eso Colocarlo todo Y ahora en seguida vuelvo ¡Fua! Bueno, pues ya tengo El inventario Más o menos vacío También se ha hecho Ya de día Que eso es otra de las cosas Que me estoy dando cuenta De que Muchas veces Cuando taco estas islas Lo hago de noche Y luego la miniatura Se ve oscura Bueno, pero Nos vamos ya Sí que sí que sí A la isla de los exploradores Arrancar el avión ¿Qué encontraremos? ¿Qué pasará ahora? Tíos, estoy a la expectativa Os lo prometo Que no sé nada No he buscado nada Ni he visto nada Me he puesto la lanza En la mano Porque sabéis que aquí Tiene que haber un oso Que el oso nunca está Pero ahora que el avión Está reparado Yo que sé Igual el oso ahora Sí que está No lo sé, tíos Vamos al avión De día Y a ver Con buena visibilidad Si nos deja arrancar El avión está en el agua Yo creo A ver Yo creo que el avión No se moverá Pero es que no lo sé, tíos Es que no lo sé A ver Yo juraría que necesitaba Carbón Y combustible Y tengo las dos cosas Así que venga Cierra la puerta No se puede cerrar Abroches Hostias Esto es una calavera Ahí dibujada, tíos Uh, lol Qué miedo ¿Veis? La nariz Los ojos Como la boca Es como Dios, qué cara más rara, tíos O sea Os lo prometo Que me ha dado mal rollo Venga Arranca el motor Madre mía Dime que tienes el carbón Vale Y tienes el petróleo Vale Comienzo Uh, chavales El avión fue restaurado Y he recibido doblones Me cago en la... Mira que me lo lía Mira que me lo lía Que sería algo así De ese estilo Como... Mira que me lo lía Que esto no despegaba Ni hacía nada Esto... Es que me lo lía, tíos Es que me lo lía Que lo único que ahora Me va a dar es pues Monedas O sea Monedas Como la puerta Del... Del faro Lo mismo Tal, tal, tal Le doy a comienzo Y el avión ha sido reparado Pom Y ya está El avión ha sido reparado Pom Y ya está Porque... Es que me lo lía, tío Es que iba a ser algo así Os lo dije O no os lo dije La cuestión ahora Bueno, ya que estoy aquí Voy a llevarme el cobre Que es necesario Pero voy a salir ahora también Al mapa principal Porque tengo No sé La ligera esperanza Vale Tengo la ligera esperanza De que a lo mejor Ahora como tengo la posibilidad De ir en avión Se me haya desbloqueado Algo No lo sé Vale Voy a picar el cobre Y lo sabemos enseguida Pero vamos Tengo Una... Una esperanza Muy... Muy lejana Muy vana Qué rabia, tío Es que me lo... Es que me lo lía Pero bueno Yo la esperanza También tenía la esperanza De... Aquí había un cofre oculto Recordad ¿Vale? Que creo que estaba por aquí ¿No? A ver, vete 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 Que... Que no Que lo que tenías que hacer Era arrancar el avión Y el avión no arranca Ves al mapa principal A ver si se te ha desbloqueado Algo Que es la última de mis opciones Pero no tiene por qué Porque me dejaría... O sea Diría que el avión Tiene combustible Y el avión ahora O sea Me daba como la opción De volver a... A ponerle combustible ¿Me dejas ir a algún lado ahora? Que tengo el avión reparado No, verdad Aquí me dejas ir No ¿Sabéis qué pasa? Que yo tenía como la esperanza De que con el avión reparado Me dejara ir a esta base ¿Sabéis lo que os digo? Hay alguna isla nueva Que a lo mejor Que lo habían reparado Pues... Eh... No sé Que se me desbloqueara más mapa Pero no Chavales No Esto es el mismo mapa de siempre Es que como están estas bases Estaba esta Y estaba Esta de aquí Y yo pensaba Pues si la arreglamos A lo mejor A lo mejor Pues se me desbloquea Aquí un poquito más de mapa Se me desbloquea esta base Tipo como las de Ionet Cuando lo jugamos ¿Os acordáis? No sé si se acordará De aquella Pero no Chavales Nada Eh... Nada No hace nada Te da doblones Así que podemos venir aquí ¿Dónde está el lobo? Bueno aquí Lobito Lobito La cabilla Lobito Lobito Bueno podemos venir aquí Eh... Coger petróleo Todo el que queramos Bueno todo el que queramos Todo el que te deja Cada 5 horas Y llenar el avión Otra vez Y que me vuelva a dar Pues... Más doblones Es lo único que se puede hacer Porque otra cosa Nada Que fallo eh Que rabia La verdad que el juego está muy bien Vale Pero le falta Un pelín Le falta un pelín al juego Un poquito más Miran Por uno de madera No puedo hacerme el hacha Y terminar de picar Todo lo que es el petróleo Pues nada Sácalo de... Sácalo del inventario Que seguro que tengo por aquí madera Pero que rabia Porque el juego La verdad que está muy bien El juego promete mucho Pero fijaros Lo que mejoraría el juego Solamente con el simple hecho De haber reparado el avión Y que ahora Al dejarme volar Eh... Pudiera ir a... A una isla diferente O podría atacar Las bases De mis vecinos Más lejanos No sé Fijaros lo que mejoraría El juego Aunque no Estuviese el vídeo Y la animación Del avión Volando Es como Hemos reparado el avión Dime dónde quieres ir ¿Sabes lo que te digo? Que hay como una pantallita Que vas al mapa Y te deje ir Gracias a que tienes el avión Tipo como Last Day on Earth Pero no No Tiros Nada Picamos el petróleo Y... Es como Como Con la puerta Al faro Podemos Ir todas las veces Que queramos Que nos va a dar Doblones Lo que tenemos que comprobar Es Si nos da lo mismo La primera vez Que la segunda O la segunda Te da otra cosa No lo sé Ahora cuánto petróleo Tengo siete Nada Sería conseguir Un poco más De petróleo En futuras ocasiones Y... Y volver a intentarlo A ver Que nos da Por segunda vez Creo que nos ha dado Treinta doblones Que nos da La segunda vez Que vayamos Porque otra cosa Nada Pues... Amigos y amigas Aquí vamos a dejar El vídeo De hoy Un vídeo cortito Un vídeo En el que Hemos visto Todo Lo he explicado Yo creo que Todo No ha quedado Nada En el tintero Hemos reparado Lo hemos llenado De combustible El avión Y lo único que te da Es un premio No te deja ir a ningún lado No te deja Hacer nada más Yo tenía Pues eso Alguna esperanza Pero no Así que Amigos y amigas Si os ha gustado El vídeo De hoy Si os ha servido También importante A lo mejor No conoces mi canal Buscas Cómo arreglar El avión De Rats Survival Ocean Nomad De la isla Todo eso no lo ponen Pero Imaginaros Que es el primer vídeo Que veis de mi canal Y dice Oye pues Me ha servido bastante Me suscribo Y veo más vídeos De él Pues por eso También es importante Si os ha divertido Si os ha servido Si os ha sido De utilidad Si os ha entretenido No olvidéis Dar vuestro like Compartir Suscribiros Y nos veríamos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós